Bueno, nos congratulamos por el aniversario, 29 aniversario que no es tan fácil mantenerse dentro de los departamentos, yo sé la lucha que tienen que hacer, pero los insto a continuar con esa labor y tratar sobre todo de ser objetivos y no doblegarse ante ninguna amenaza ni de autoridades, ni de la policía, ni de ningún funcionario. El periodista debe tener esa libertad para informar, siempre de acuerdo con ética y no tocar los asuntos personales de las personas. El respeto ante todo debe ser la ética de un periodista. También en este momento he visto a autoridades, al alcalde, al gobernador, me parece que esa es la función de un funcionario estar cerca de la prensa. Muchas veces la mayoría de funcionarios a todo nivel consideran al periodista como un enemigo. Yo creo que jamás el periodista puede ser enemigo de un funcionario, al contrario, muchas veces es la guía para muchas cosas que no hacen, que no ven dentro de sus funciones. Esa es la labor del periodista porque es la voz del pueblo. Ustedes pudieron observar, así como se había planificado, así está elaborado el día de hoy y gracias a la participación de ustedes como medio de comunicación que le dan cobertura, ahora puedo decir de que la presencia de los colegas periodistas de Cutiapa, Jalapa, Santa Rosa y Chiquimula han hecho acto de presencia y esto es importante. Aparte de eso podemos decir de que contamos con la presencia de autoridades dentro de esto del señor alcalde, el señor gobernador y el presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala y también le acompaña a una dama que ocupa el segundo lugar de la junta directiva y esto es aceptable para nosotros. Yo diría de que si se haya desarrollado el acto inaugural, posteriormente después del acto inaugural, ya ustedes podrán observar lo que es la etapa de capacitación de información, digamos de actualización a los presentes, para que podamos disertar temas. Y es más, podríamos decir que lo que se persigue es que el periodista no solo posee el aniversario, sino que tenga un plan de capacitación y formación actualizado independientemente a la organización o institución a la que pertenezca, sino lo que nos interesa ahorita es de que haya una estabilidad de conocimiento, diría actualizados por personajes de alto nivel como ellos. Es muy difícil porque a nosotros se nos margina prácticamente solo por el hecho de ser mujeres. Padecemos de discriminación porque creen que no podemos nosotros tener la actitud y las aptitudes que se necesitan para cubrir una nota, para hacer un trabajo periodístico con seriedad, al igual que un colega varón. Entonces a la hora de cubrir una nota incluso nos creen mucho más vulnerables, nos hacen de menos. Y creo que el gremio periodístico tiene esa gran debilidad dentro del propio gremio, ¿no? Creo que como colegas es una integración lo que se tiene que hacer. Es el respeto de decir yo elijo ser periodista, yo elijo ponerme a la par de mi colega y hacer el mismo trabajo porque estamos haciendo exactamente lo mismo. También decirles que realmente como gremios de comunicación debemos adherirnos, debemos unirnos, debemos protegernos, debemos ayudarnos porque honestamente sí estamos un poquito divididos y eso no nos está permitiendo realmente alcanzar objetivamente la meta. Somos Guatemala, todos y unidos podemos hacer valer la libertad de expresión, informar y ser informados que es un derecho constitucional que nos compete a todos los guatemaltecos. Específicamente nosotros como periodistas lo usamos y nos garantizamos en el artículo 35, pero los demás también tienen derecho a los ciudadanos de expresar lo que sienten y lo que piensan. Ahora hablaba el licenciado Eduardo Tobar acerca de las redes sociales, es la libertad de expresión que el Congreso de la República ya quiere empezar a limitar también los comentarios que se dan en las redes sociales. Para mí es un gusto nuevamente repetirles a ustedes que estar aquí en Jutiapa, pues lo llevo mucho en mi corazón y me siento orgullosa de ser guatemalteca y que todos juntos podamos defender la libertad de expresión y también el programa para periodistas, que es un programa que desde el año 2012 empezó la lucha con la licenciada Eliana Lamilla y que ha logrado hacer muchas cosas para que se llegue a cabo la firma por parte del presidente Jimmy Morales. Seríamos el tercer país en el mundo que tendríamos la protección para los periodistas. México es uno que ya cuenta con un programa para protección de periodistas. Colombia y Guatemala, pues sería lo mejor que pudiera ocurrir dentro de todo lo que será en la libertad de expresión y la protección para periodistas, porque ya que también los de los departamentos están muy vulnerables, son los más vulnerables en todos los sentidos con los funcionarios públicos a que se cometan los asesinatos como es sabido en Xuchitepeque. Entonces, por eso mismo les dejamos a ustedes que sigan defendiendo la libertad de expresión a través de la APJ. Gracias.